Hola a todos, buenos días, ¿cómo les va? Hoy quería contestar una pregunta que recibí que me pareció importante que la tengamos en cuenta ¿Por qué no nos damos cuenta del abuso que estamos pasando? ¿Por qué no nos damos cuenta de todo esto? Y mi respuesta, como tiendo a ser, a simplificar las cosas me gusta tener ideas claras es esta Nosotros no nos damos cuenta porque fuimos, digamos, engañados de alguna forma Vieron que tiene muchos patrones de mentira, de manipulación encubierta Entonces fuimos engañados Nos engañaron, nos engañaron Esto fue un... nos abocaron Porque ellos se presentan como víctimas, como pobrecitos Soy segura que vos, al principio, pensabas que tenía como un problema de sociabilización o algún tornillo flojo tenía Algo le faltaba a nivel social o emocional Puede ser de cualquier tipo de necesidad que tenga También se presentan con problemas materiales de necesidades materiales, de lo que sea de pobrecitas, de ayuda, ¿no? Sobre todo para los hombres esto es muy atractivo porque es natural en el hombre querer ayudar a la mujer, ¿no? Es algo más a nivel biológico de sentir la necesidad de proteger y todo, ¿no? Entonces es como que juegan dentro de esto, ¿no? Las que son más encubiertas, el narcisismo encubierto, ¿no? Y en el caso de los hombres, de las mujeres que fueron víctimas de un narcisismo encubierto parecen personas interesantes, calmas buena gente, de buen corazón al principio Por eso no te das cuenta porque es como que entras en la trampa y después se genera todo este patrón de manipulación encubierta, ¿no? Entonces es como que caiste en la trampa Esa es la primera razón Pensabas que era una persona y que era otra ¿Vieron cuando se habla de la máscara? Que se tiene una... Tiene una máscara y... Y que después se les cae la máscara Bueno, eso es lo que pasa Por eso hablamos de una máscara porque ellos tienen como un... Es como si fuera una araña ¿Vieron? Yo sé de cada ejemplo Una telaraña que está ahí y los bichitos no saben entonces caen Esto es como una... Es como una trampa porque ellos se manejan con este patrón de manipulación constantemente Entonces es como natural en ellos Saben que si se... Aparecen como víctimas generan una reacción en la gente y eso es lo que hacen Entonces es como que caíste en esta trampa ¿No? De todas formas hay un trasfondo del lado de ellos de que este narcisismo no es el típico clásico narcisista que es Yo soy lo mejor del mundo Acá estoy yo No, este es encubierto pero sin embargo tiene Yo quería aclarar con el video anterior Los narcisistas no son full uno, full otro ¿No? Tipo de narcisismo Es que los dos tienen partes Por momentos el encubierto tiene parte del narcisismo Pero como no llega en el mundo a tener prueba de su grandiosidad En cambio en el clásico sí se lo demuestran Por ejemplo actores de cine o qué sé yo o psicópatas que son presidentes esas cosas ¿No? Ahí sí les demuestran que llegan a lo que quieren y soy lo mejor Pero el encubierto no logra hacer eso y tiene como una timidez en ese aspecto Entonces como que en el día a día ¿No? O sea se contiene ¿No? Y entonces el encubierto tiene esa parte de que quiere pero entonces le sale la víctima porque yo no soy reconocido en mi día no soy reconocido en esta era nadie reconoce mi capacidad súper que tengo ¿No? Eso es así como viene el narcisista encubierto Entonces bueno por un lado eso caíste en la trampa del pobrecito y vos tenés una tendencia a querer ayudar a rescatar Entonces una vez que entrás en esa trampa de que pensás que esta persona es genial porque parece buena parece normal parece un corazón ayudador o ayudadora o es parece normal ¿No? Pero tiene un toque que siempre lo supiste que es como que parece como que le falta algo a nivel emocional pobrecito o no hace esto porque pobre claro otro tema te muestran el trauma en el momento enseguida te cuentan su trauma trauma me refiero a eventos traumáticos que han pasado o cosas tristes que han pasado en su vida ¿No? Enseguida te lo cuentan eso es rápido en el primer momento entonces ahí es cuando vos ya pisás el palito y caes en la trampa porque decís pobre se suma a que esta persona está como que necesita algo y vos caes en esa historia ¿No? De tu lado lo que tenés que trabajar en ese punto ahora para futuras relaciones es ver que vos no podés rescatar a nadie no podés como humano rescatar a nadie ¿No? Apenas los counselors podemos los counselors trabajar profesionalmente en una relación profesional con gente y ayudarlos específicamente pero como pareja no se puede rescatar a nadie ¿No? Y los narcisistas yo insisto no es un cliente fácil y no es un cliente que todos quieran atender es una persona que no en muchos casos no tiene cura ¿No? Y es difícil para mí decirlo porque no deberíamos decir estas cosas los profesionales porque pero esa es la realidad y lo que las víctimas de esto necesitan escuchar y saber que no se puede solucionar eso por más que te digan si voy a counseling y voy a ir a psicólogo y voy a no vos tenés que hacer tu vida no vas a esperar 30 años hasta que esta persona ¿No? porque en general no quieren solucionar sus problemas ese es el tema ¿Entendés? Parte de su trastorno es ese no querer solucionar sus problemas porque ellos consideran que todo eso del narcisismo ¿No? la otra persona no sirve o manipulan se comportan así con todo el mundo como se comportaban con vos ¿No? Entonces bueno por otro lado está lo que vos tenés que trabajar que es tu autoestima tu saber que vos te podés apenas controlar a vos mismo y al resto no a tu pareja no la podés cambiar por eso el día de mañana que vos que es una pareja que sea una persona que esté entera que tenga su proyecto de vida que sea una persona que 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 esté entera que no tengas no te sientas que vos valés cuando ayudas a alguien ese es otro tema trabajar quizás creciendo en tu familia vos pensabas que tu valor residía en yo aporto esto yo ayudo a esta persona y así es como voy a ser valorado o valorada ¿no? entonces no no es así como vos valés por ser vos mismo punto ¿no? no necesitas hacer x, h, j por otra persona tu valor está en ser vos ¿no? no es tu valor no reside en lo que vos podés hacer por tu pareja porque no te tenés que desvivir morir haciendo cosas inmolar para ser apreciado eso no es amor la gente que te quiere te quiere por como sos punto no tenés que dar ¿eh? para ser valorizado mi querido y por otro lado bueno ya una vez que entras ahí estás en el vínculo traumático ya se genera otra serie de dinámicas donde ya estás inmerso y sin saber esto que yo estoy hablo en este canal ¿cómo podías saberlo? ¿no? nadie puede saberlo incluso hay profesionales que no lo saben no lo saben ¿eh? entonces no están al tanto de estas dinámicas culpan a la víctima pero no no saben ¿no? hay mucho desconocimiento entonces como una persona que es no sé ingeniero en informática por decir algo opuesto a la psicología se va a dar cuenta de que una persona que que está a su lado que dice que lo quiere que va a hacer semejante de no sé composición dramática ¿no? toda esta telenovela que suena a telenovela todo esto porque uno no lo puede creer desde su parte sana que es un poco más sano ¿no? que la persona con toxicidad con trastorno de la personalidad nunca se imagina proyecta su bondad su su sanidad su salud en el otro y imagina que no que no hay forma de que alguien pueda hacer eso entonces nunca se te ocurriría pensar que una persona va a venir a manipular desde su patrón de comportamiento encubierto hacerse medio la víctima sabe que en el inicio se hace la pobrecita hablo así porque la pregunta es de un varón entonces por eso aviso a los que quieren que hable me salió así pero saben que estamos todos incluidos también le pasa a las mujeres a los varones no hay distinción de sexo de género de nada esto le pasa a todo el mundo puede ser en el trabajo con familia con familia mucho menos lo vas a saber ¿no? como si son tus padres ¿cómo estás? tenés otro ejemplo otro modelo uno se da cuenta después de grande ¿no? o sea no no había forma de que te des cuenta en parte esto es como una trampa es como una telaraña que está esperando a que caiga el alimento ahí ¿no? la telaraña da el zarpazo es así es así ¿vieron? yo por eso me refiero siempre al mundo de la naturaleza porque en ese sentido son como que están esperando la presa es así y pero ellos se manejan así tienen ese patrón y ese es el trastorno que tienen ¿no? y entonces nada lo más difícil lo que tenés que hacer es aceptar esto yo noto que lo más difícil para mis clientes es aceptar ¿no? aceptar que esto sucedió es que suena tan como digo siempre ¿no? como telenovela pero es verdad suena muy muy no algo normal no es esto por supuesto que no es normal entonces no podés creer que te haya pasado esto bueno aceptalo te pasó te pasó una persona una persona que tiene un trastorno que se hace pasar por víctima que está esperando que alguien caiga en la trampa que la rescate y cuando cayó ¡za! da el zarpazo o la mordida de tiburón ¿no? pero ¿por qué? porque ellos se retroalimentan con eso es un trastorno que necesita el otro en ese sentido dependen de otra persona para que les dé ese sustento de su falso yo es muy complejo entonces por eso dependen para lograr eso es como el adicto que tiene mil estrategias para conseguir la droga por ejemplo o modos de vida y todo que termina su vida en torno a una cosa a la cual es adicto lo mismo son adictos al suplemento narcisista entonces desarrollan todas estas técnicas para enganchar gente lo más difícil para la víctima de esto de este tipo de personalidades es aceptar aceptar que esto es lo que les está pasando es el punto una vez que aceptas eso y que pasas por una etapa de digamos es como un luto es como una etapa en que vos decís bueno me pasó esto y vas a estar destruido porque obviamente que te destruye entender que esto te pasó y entendés por eso yo hablo de un cambio de paradigma porque es entender que es así como se funciona en ellos entonces vos caís en esa y hay que ver cuantos años pasaron que perdiste todo lo que sea y que el amor no era amor porque eso no es amor vos también es como una decepción terrible yo quería una persona que en realidad estaba obteniendo otra cosa no era estaba en otra no era el amor el tema ahí entonces bueno eso es lo más difícil de todo es eso es aceptar y sin culparse autocompasión y cuando yo digo autocompasión no digo ay no sé que porque en Argentina en Argentina en Latinoamérica en España no comprendemos el término autocompasión en inglés autocompasión significa entenderse entenderse que lo que pasó fue por esto y por eso no tenerse lástima no 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 nada que ver es entender que te pasó esto y que otra cosa podías hacer nada nada porque no tenías información no lo sabías te faltaba trabajar cosas de tu niñez de tu historia personal como por ejemplo el límite era más asertivo bueno esta es tu oportunidad para hacerlo y para enseñarle a tus hijos que cómo comportarse ante estos problemas yo siempre digo ustedes son guerreros porque si tienen hijos les toca demostrar cómo uno se levanta cuando se cae ¿no? en una batalla ¿qué pasa? te quedas ahí hasta que te vengan a matar no te levantas como estás y seguís adelante pero ¿y qué haces? te tratás de mejorar tratás de agarrar un arma tratás de ¿no? vos tenés que levantarte y tenés que hacerlo lo tenés que hacer en esto se requiere disciplina disciplina empuje ganas lo podés hacer por vos por tus hijos por demostrar que lo que es salud para tus hijos ¿eh? se demuestra así se demuestra con las acciones ¿no? entonces vos lo que tenés que hacer es hacer tu tu terapia trabajar en vos y mejorarte y cambiar tu paradigma ¿aprendiste que hay gente así en el mundo? bueno perfecto esto te vino a enseñar esto costó tantos años tantas cosas listo a seguir adelante arriba arriba y seguir adelante y mejorando y pasamos de página es así una vez que uno lo acepta tarda mucho lleva tiempo pero uno lo tiene que aceptar llorarlo porque esto es triste lo que pasó pero ver que la vida mejora a partir de esto y que hay un futuro que te espera que es mucho mejor ¿por qué? porque ya sabés que existe este tipo de personalidades te vas a empezar a cuidar vos en todos los aspectos autocuidado es algo que es muy importante porque te estás demostrando que sos importante a vos mismo y que te tenés que cuidar y que tu valor no reside en dar toda tu vida y molarte para el otro ¿entendés? entonces eso es lo que estamos trabajando acá espero que les ayude estoy preparando cosas para entregarles a ustedes por escrito que puedan bajar así los ayudo también pero bueno tengan paciencia y bueno eso es todo por hoy quería contestar esta pregunta suscríbanse a este canal si les interesan estos temas déjenme preguntas abajo que así es como hago los videos y denle like que ayuda mucho a este canal para que más gente lo vea y más gente aprenda sobre estos trastornos que no no son sabidas la verdad que la gente no lo conoce no es algo que se sepa entonces bueno gracias por apoyar este canal por este proyecto que tengo yo y gracias por su comentario y por todo nos vemos la semana que viene gracias chau hasta luego chau Gracias por ver el video.